El médico le dijo, vacuemos un mes más, te hago una ecografía, se ve que para ver que no tenés más leche y para que esté todo tranquilo, y ahí, sácate. Súper responsable todo lo que hizo. Y le hacen como una anclita, ¿viste? Que dijo que se tiene que, ya que es tan blanca y va a tener buena cicatrización. Claro, mostrémoslo. Es así, la operación... A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya estuve averiguando. A ver, Sairi. Es así, porque la operación de... porque a mí me gusta el tema del gráfico, ¿viste? Me va a ver un cirujano estético y me va a matar. Los niños, adelante de la pantalla, avisen porque van a ver dos pezones. Los niños se van a querer prender de la teta. Ahí está, dos pezones. Estas son las dos tetitas. Ahora, cuando vos te querés hacer la cirugía de aumento de peso, muchas veces el implante mamario es o acá en el pezón, o sea que te cortan la areola, o acá abajo, que es en el pliegue de donde cae la tetita. O sea, digamos abajo. ¿De qué depende eso, Sairi? Depende del médico y depende de... De cuánto te quieras poner. Sí, pero ya vas a un médico y ese médico te dice, yo opero por acá, yo opero por acá. Sí, igual también, ¿no es cierto que depende cuánto vos tengas si te la ponen detrás o delante? Sí, eso es del músculo, detrás o delante del músculo. Pero esto, digo, es la cicatriz, que es lo que tanto le preguntaban acá a las chicas. Ahora, además de estas dos, que puede ser la del pezón o la de abajo de la lola, está una que te hacían antes, que era por la axila. Ahora, explícame cómo meten la silicona desde acá hasta allá. Bueno, igual le está bastante cerca, te digo. Claro, no está tan extra. Bueno, desde ahí. Sabía, nunca había escuchado que se hiciera así. Pero la operación reconstructiva es de la siguiente manera. Sairi a capullo. Sairi a capullo. Te hacen como una anclita. Es esto más esto. ¿Qué estás marcando? No debajo del pezón, sino debajo de la mamá. No, es como donde cae la mamá, ¿viste? La parte de abajo del pecho. La parte de abajo del pectoral del hombre acaba. Donde cae, abajo. Como va, del pezóncito, una tirita y hasta abajo. Perdón, esto no. Eso no, es acá. Claro, pezón y atraviesa la tetita y hasta abajo. Es que queda una anclita. Claro. Que es para meterte la piel adentro. Exactamente. Y para sacar los restos de piel. Claro. Así que, bueno, hay muchas mujeres que dicen, depende cómo cicatrices, es como te quedan. Y a Juanita le decían, ¿cómo te quedaron? Todavía no me las conozco. Está con la venda. Estaría bueno invitar un día un cirujano a que cuente justamente cómo son las operaciones de Peky. Sí, está bueno. Que nos cuente cómo queda mejor, qué consejos, qué sugiere, qué sí, qué no. Sí, sí, sí. Y si hay que esperar hasta tener todos los hijos para operarse.